¿Cómo se va a tratar esta jornada? Estas jornadas se realizan en el marco de un proyecto que tiene que ver con la educación superior y también con esta idea de Magdalena entendida como ciudad educadora, o sea, todos los espacios que Magdalena posee para transmitir cultura. El nivel superior, en este caso el instituto, está íntimamente relacionado con esta cuestión y nos pareció propio del nivel poder organizar esta jornada donde no solo las instituciones de educación formal hacen su aporte, sino que también los espacios de educación no formal lo pueden hacer. Bueno, se va a desarrollar, como vos dijiste, la semana que viene durante tres días y bueno, acá mi compañera de trabajo nos podrá detallar más o menos en qué consiste el cronograma de actividades. Bueno, hay dos tipos de actividades, por un lado las ponencias que van a ser el martes, el miércoles y el jueves y por otro lado una muestra estática que va a estar en la institución permanentemente durante el horario que esté abierta la jornada y la institución. Empieza el martes 12 con la apertura y tanto en la inauguración como en el cierre el día jueves van a participar la escuela secundaria número 7 con los alumnos de segundo año y con los de quinto año. Después va a haber, bueno, distintas ponencias, algunas organizadas por docentes de la institución y también abiertas a la comunidad, participan otras instituciones educativas. Y otros profesionales que vienen de otros distritos y también va a haber en cada receso un servicio de UFED que está a cargo de la cooperadora del instituto. Sí, para aclarar también y mencionar que todo aquel vecino ciudadano del partido de la ciudad que se quiera acercar está abierto para la comunidad, aquellos que quieran estar acercándose y poder estar participando de estas actividades. Sí, o sea, una de las intenciones de la jornada tiene que ver con reconocer al instituto como un espacio de transmisión de conocimiento e inclusive de generación de conocimiento. Un espacio también donde se puede, podemos trabajar con otros ámbitos que tienen que ver con, como decíamos hoy, con lo formal y lo no formal. Y una manera de que el instituto también salga hacia la comunidad, ¿no? O sea, una apertura desde la institución. Muy bien, entonces recordamos los días que van a ser estas jornadas, ya dijimos, la próxima semana, los días y el horario que podrían venir aquellos que quieran participar. Bien, los días son martes 12, miércoles 13 y jueves 14. El martes 12 es la apertura a las 8 y media de la mañana con el acto inaugural y a partir de ahí hasta las 6 de la tarde, algunos días, otros días hasta las 7, 8, se van a dar distintas ponencias con recesos al mediodía y después se continúa hasta la noche. Esto que nos acaba de decir Cecilia está plasmado en afiches con el cronograma que hemos podido distribuir en distintos lugares de referencia de la educación y en algunos negocios, en las fotocopiadoras o si no acá mismo en el instituto. Si quieren saber, les podemos dar la copia del cronograma. Muy bien, bueno, les agradecemos por su tiempo. Nos vamos a estar acercando, obviamente, la próxima semana para cubrir las actividades. Bueno, invitar nuevamente a la comunidad, si quieren, tienen el aire ya disponible. Bueno, invitamos a todos para que se acercen. Es una forma de conocer también todo lo que se hace acá en la institución, que en general no se ve y también es una apertura para tener la posibilidad de conocer otros espacios que hay de educación formal y no formal en Magdalena, a los que uno tampoco tiene acceso de forma cotidiana. Bueno, nada más los esperamos como los años anteriores, porque esto es algo que, como ya se dijo al principio, se viene haciendo desde el año 2013. Así que, bueno, les pedimos que concurran y que nos acompañen.